Esta canción es para mi abuelita Teresa Ahumada, que está ahí en la primera canción. Se llama Los Atencos. Limpia, barre, ordena. Elige, compra, lleva. Córtate la lana y duerme, fríe, sirve. Despacio, prepara la mesa, la mesa. Decide, abraza, se ríe. Saluda a todos con ganas. Atiende, reparte las casas. No deja que nadie le lave la luz. Tembol, saluda a ver. ¿Cuál que con azúcar flor? El debajo de los papeles ¿Cuál que con azúcar flor? El debajo de los papeles ¿Cuál que con azúcar flor? Gracias.